Amor Amor, desde ese tiempo te noto diferente Pues me rechazas de enfrente de la gente Y ni siquiera lo puedes aceptar Amor Ya tus caricias no me saben a nada Y esos detalles que a mí me hipnotizaban Ya están ausentes en este tiempo No se puede Contigo no se puede tocar el cielo Me elevas y no me tiras hasta el suelo Y yo no sé vivir así No se puede No estoy dispuesta a muerte sin medida No estoy dispuesta a entregarte a mi vida Sin esperar nada de ti Y no se puede Amor Ya tus caricias no me saben a nada Y esos detalles que a mí me hipnotizaban Ya están ausentes en este tiempo No se puede Contigo no se puede tocar el cielo Me elevas y no me tiras hasta el suelo Y yo no sé vivir así No se puede No se puede No estoy dispuesta a muerte sin medida No estoy dispuesta a entregarte a mi vida Sin esperar nada de ti No se puede Contigo no se puede tocar el cielo Me elevas y no me tiras hasta el suelo Y yo no sé vivir así No se puede No se puede No estoy dispuesta a muerte sin medida No estoy dispuesta a entregar toda mi vida Sin esperar nada de ti No, no se puede No se puede No se puede Gracias.